¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Catu! ¡Vamos, Catu! ¡Con la derecha, mija! ¡Presiona, presiona! ¡Uli, niña! ¡Una bien, me irá a subir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Subele, Lisi, se vive! ¡Bien, baja! ¡Bien, bien! ¡Ale, Turi! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No, de vuelta! ¡Buenos! ¡Esperala, mac, esperala, esperala! ¡Bajá, bájá! ¡Venla, bajá! ¡Venla, sigo bajando, sigo bajando! ¡Bien, bien! ¡Buenos! Gracias. 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Mira! Salió un poquito más, Jami, salió un poquito más, un poco más, dale. ¡Bien! Son las mismas, son las mismas. ¡Bien! ¡Muévate, muévate! ¡Ahí! ¡Pasa atrás, pasa atrás! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Omica, parada, acende! ¡Omica, parada, acende! ¡Omica, parada, acende! La marca, la marca No miren la pelota, miren la marca ¡Bien! ¡Buena! ¡Aquí está acá tú! ¡Buena! ¡Aquí está! ¡Una en medio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale, Interés! A ver, ¿en cuál cambiamos? ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Dale, Interés! ¡Aquí está! ¡Dale, Interés! ¡Haz! ¡Opi! ¡¿Cómo en poco? ¡Nueve! ¡Suscríbete al canal! 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 No nos apuremos para que no te dan Buenísimo, Cami Cuidado, la fe está sola Ay, buena, buena, buena Buenísimo, Cami 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 Buenísimo, Cami